Hoy les voy a contar por qué pongo como ejemplo a Nueva Zelanda. Allí, por los años 80, tenía problemas similares a los que hoy tenemos que enfrentar. Reformar el funcionamiento del Estado. Hoy en Nueva Zelanda, las grandes empresas públicas son dirigidas por personas competentes, capacitadas, experientes, que acceden a los cargos por concurso de méritos y que son evaluadas en su gestión. Hoy, Nueva Zelanda tiene un Estado inteligente que produce servicios de calidad a precios bajos. Nueva Zelanda también apostó al campo, a la producción ovina, a la producción lechera. ¿Y saben por qué? Porque arraiga a la familia rural en el campo. Porque pueden quedarse en el campo porque tienen la oportunidad. Invertir en genética, en procesos ecológicamente sustentables para vender al mundo productos de calidad. Y también para cuidar su entorno, porque como nosotros, viven del turismo. ¿Y saben qué? Nueva Zelanda es hoy uno de los países más prósperos del mundo. Un país chico, de población similar a la nuestra, de base agropecuaria y agroexportadora. Solo hay que tener las ganas de hacerlo. Y a nosotros lo que nos sobran son ganas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!